El software libre es el software que permite que el usuario sea libre. Un programa no libre priva de su libertad a sus usuarios. Por eso se llama privativo, con la tendencia de privar. Por eso es injusto. Entonces, para no perder tu libertad, necesitas evitar el software privativo. Es decir, usar únicamente software libre. Para los ciudadanos, es para ser libres. Para no ser sometidos a los desarrolladores del privativo. Y para no ser víctimas de las funcionalidades malévolas de vigilancia, de restricción y las puertas traseras que los desarrolladores del privativo pueden introducir. Porque están conscientes de su poder sobre los usuarios. Y se aprovechan de este poder. Pero para el Estado es más importante. Porque el Estado hace su informática por el pueblo. Entonces, tiene la responsabilidad ante el pueblo de mantener completamente su control de su informática. Y la única manera es rechazar el software privativo. Si una agencia pública, si cualquier entidad del Estado usa un programa privativo, no pierde el control de esa informática a las manos del desarrollador o del dueño. Y no se debe. Y si la agencia tiene una función crucial para la sociedad, su uso de un programa privativo perjudica la seguridad nacional. Si hay una puerta trasera en ese programa, se podría usar como arma para atacar el país.